He's a real boy, nasty baby, Monteliel, bachatea Siento que te perdí y fue tan difícil de encontrarte Se me olvidó que nunca podré olvidarte Dicen por ahí que nada dura para siempre Que el amor es ciego y debe ser porque muero por verte, por verte Aún sigue la serie que miramos tú y yo Ya no entro a Netflix y sin ti no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolverte Y aún no faltan capítulos Tengo el beso que se te quedó Sabes tan necio que quieres ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le preguntó Si en otro cuerpo han podido encontrarse Algo un incienso con tu olor Te extraño Tu Montelier, nasty baby, 2.0 No entendí, nada será como antes No es tan malo estar solo, solo quiero volver a verte Aún sigue la serie que miramos tú y yo Aún sigue la serie que miramos tú y yo Tu último abrazo a mi piel le preguntó Si en otro cuerpo han podido encontrarse Algo un incienso con tu olor Mi corazón dice que está vacío Pero está refliendo mi dolor Pero está refliendo mi dolor Se me ha beso que se te quedó Sabes tan necio que quieres ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le preguntó Si en otro cuerpo han podido encontrarse Algo un incienso con tu olor Con tu olor Hey, nasty baby He's a real boy Dímelo a Montelier Lo voy a embachar, ¿oíde?